Bien amigos, pues lo que les voy a contar es muy muy raro, es de verdad muy insólito, pues resulta que ahora una niña cumple años el mismo día que su mamá y que su abuela, es decir, que las tres nacieron el mismo día. Y así lo explicó pues la cadena de noticias ABC, quien pues a su vez consultó a un matemático y pues él también les dijo que era muy raro que sucediera, como de una posibilidad entre 133 mil punto 25. Y bueno, pues nada, que ese día es el 18 de enero, esta noticia es del año pasado ya que sucedió el 18 de enero del 2016, sucedió con la familia Hernando, así se apellida en ellos. Y bueno, la mamá que se llama Aime no solo celebró su cumpleaños número 33, sino que también ese día celebró el cumpleaños de su abuela y pues ahora fue triple cumpleaños, ¿verdad? Desde entonces, pues van a celebrar un triple cumpleaños, ha de ser bastante raro, no sé cuántas veces se ve entre padres e hijos, ¿verdad? Ha de ser muy raro, pero si de por sí es raro, pues ahora imagínate tres veces, ¿no? Una triple fiesta, supongo que el lado bueno es que hay triple pastel, ¿no? Digo, va a haber un pastel grande, un pastel mediano y un pastel chico, ¿no? Supongo, ¿no? Para los chicos, ¿no? Y esa no es la única casualidad ya que las tres tuvieron un peso similar al nacer. La más chica pesó 6 libras y 8 onzas, la mamá 6 libras y 9 onzas y la abuela cuando nació pesó 6 libras y 10 onzas. Y bien, pues, ¿qué te parece esta nota? ¿Qué te parece este reportaje? ¿Te parece increíble? ¿Te parece insólito? Ah, ¿verdad que sí? Esto es el mundo bizarro en el que vivimos y seguramente no te lo imaginabas hasta que lo escuchaste, ¿verdad? Y bien, pues, si te gustó este video, por favor, dale un like, suscríbete para que veas más videos como este, recuerda darle a la campanita y a la notificación para que estemos más en contacto y también puedes añadirme a Facebook y a Twitter, ¿verdad? Para que estemos todavía más en contacto. Muchas gracias por ver este video, por compartirlo y, pues, que estemos bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.